Bienvenidos a un nuevo segmento de Altablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado por los jóvenes del Departamento Oyacá, con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Fernando, gracias. Un saludo a usted, a Camilo y a todos los seguidores de este importante y novedoso programa. Candidato, ¿cuáles son las consecuencias de crear el frigorífico en la ciudad de Tunja con alcance regional y nacional? Y dentro de su plan de gobierno, ¿cuál va a ser el plan para la adaptación y mitigación de los impactos ambientales? Bueno, Fernando, es un tema muy importante, de mucha relevancia actual y con muchas aristas por analizar. Una de ellas, el tema ambiental. Si bien es cierto, hace más de 15 años, mediante una acción popular, se ha venido solicitando y hoy se tiene la necesidad, no solamente por salud pública, sino legal, de la implementación y el desarrollo del frigorífico. Tenemos que evidenciar y analizar las posibilidades de desarrollar una obra de esta envergadura con la infraestructura y con el volumen de atención de animales que se pretende. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, necesitamos un frigorífico para la ciudad de Tunja, habrá que establecer si el alcance es regional y nacional para mitigar el impacto socioeconómico y ambiental que este puede generar. No podemos, por atender un problema importantísimo de salud pública, desconocer un tema de gran relevancia a nivel ambiental, a nivel socioeconómico y a nivel de impacto que pueda generar. Esto quiere decir que nosotros tener esa tarea lo haremos con la responsabilidad de analizar estas diferentes variables, estas diferentes alternativas y en un escenario de responsabilidad, de concertación con la ciudadanía, poder tomar la mejor decisión sin afectar ninguno de estos temas. Señor candidato, teniendo en cuenta que Tunja es una ciudad universitaria, ¿qué medidas adoptaría usted para que tanto estudiantes boyacenses como de otros departamentos quieran cursar programas de educación superior en la capital boyacense? Muchas gracias. Importantísima pregunta, pero debo ser absolutamente responsable en expresar mi forma de ver esa situación y creo que Tunja ya es una ciudad atractiva para la educación. La prueba es que muchos de nuestros estudiantes no son de la ciudad, muchos ni siquiera son del departamento, son de otros departamentos y nos hemos convertido en una ciudad con una fortaleza para el desarrollo educativo o para atraer estudiantes a desarrollar esa actividad tan importante en la ciudad que hoy tenemos un número grandísimo. Cerca de 57 mil personas hoy están cursando estudios universitarios en la ciudad de Tunja, eso de entrada nos da una posibilidad de entender que Tunja es atractiva para la universidad, pero más importante que hacerla aún más atractiva para que vengan a formarse acá nuestros profesionales, futuros profesionales, es importante atender una de las principales problemáticas de la ciudad, el tema de desempleo. Una cifra muy preocupante, 92 de cada 100 estudiantes que se forman en la ciudad de Tunja deben salir de la ciudad porque no encuentran empleo y por eso justamente nosotros en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestro establecimiento programático de una proyección de plan de gobierno, hemos contemplado la generación de empleo, la generación de desarrollo económico en uno de los ejes principales junto a salud y movilidad. En este eje de generación de empleo queremos hacer de Tunja una ciudad fuerte aprovechando la fortaleza académica, aprovechando el sector privado, haciendo a la ciudad atractiva para la inversión y articulándola con el sector público y el sector civil para hacer de Tunja una ciudad próspera, generadora de empleo, a través de la tecnología, la innovación, la cultura, el turismo, activar el sector agrícola y recuperar la ruralidad de nuestra ciudad y de esta manera poder garantizar a nuestras personas que no solamente pueden formarse, sino también quedarse a desarrollar sus actividades en esta ciudad. Señor candidato, ¿considera usted que en el municipio de Tunja hay una problemática con el comercio informal? Y de serlo así, ¿cuál va a ser su política pública para poder atacar y acabar con esta problemática? Bueno, sí existe una problemática de comercio informal porque ha venido creciendo la informalidad, sin embargo es muy importante decir que también somos una de las ciudades con más índices de desempleo, por eso las personas han buscado en esta una estrategia y una salida para tratar de subsistir y llevar el sustento a sus casas y poder satisfacer las necesidades vitales que todos tenemos. Hay cerca de 600 vendedores informales actualmente censados en la ciudad de Tunja que obedecen al comportamiento que se tiene establecido, sin embargo podríamos decir que hay más de este número en informalidad en la ciudad de Tunja. ¿Qué es importante? Primero no perseguirlos porque tristemente hoy los tenderos, hoy los comerciantes que son los principales o la principal fuente de desarrollo económico de nuestra ciudad ha sido víctima de persecuciones, ha sido víctima de ataques, no se les han brindado las garantías para funcionar, por el contrario se le han cerrado establecimientos, situación que empeora aún la situación de desempleo que tiene nuestra ciudad. Por eso es importante establecer un vínculo de confianza con este renglón de la economía, con el comercio, con los tenderos, para garantizar y favorecer la formalización laboral. El tema de la informalidad es un tema que habrá que atender concertadamente con los vendedores informales, que habrá que buscar el espacio adecuado que les brinde las garantías para su desarrollo económico, social, donde tengan la tranquilidad y los mejores espacios para poder hacer de su actividad una actividad formal que brinde garantías y permita tener un comercio y un trabajo de mayor calidad. ¿Incluye usted en su programa alguna actuación en materia de participación ciudadana, educación, cultura y deporte para mejorar el crecimiento de una ciudad capital como lo es Tunja? Primero debo decir que es absolutamente necesario incluir el tema de la participación ciudadana, de lo contrario sería una administración arbitraria, terca y caprichosa, que no estaría acorde con las necesidades de la sociedad. Y vienen escenarios muy importantes para vincular esta participación, uno de ellos el plan de ordenamiento territorial, donde la participación ciudadana es fundamental para la aplanación y el desarrollo de nuestra ciudad a corto, mediano y largo plazo. Este, en nuestro plan de gobierno, es uno de los principales escenarios, sin ser el único, en el que van a estar vinculados y en el que vamos a tener participación ciudadana. Efectivamente, debemos tener participación ciudadana para la educación, para la educación vinculando a las familias, a los procesos de formación de nuestros jóvenes, evitando una problemática social que se viene desencadenando a nivel cultural para desde los barrios, desde las veredas, poder establecer campañas de arte, cultura, música, teatro, que garanticen espacios y estilos de vida saludable, a nivel de deporte para la recreación, el bienestar, la salud, la recreación de nuestra gente, y a nivel rural y a nivel agrícola para empezar a recuperar esa ruralidad que hemos perdido en nuestra ciudad. Bueno, candidato, en aras de llegar a la alcaldía de la ciudad de Tunja, ¿hay unidad dentro del Partido Conservador? Y aparte de eso, ¿qué nuevas fuerzas políticas podrían sumarse en este propósito? Bueno, yo creo que definitivamente logramos un proceso de unidad, logramos que todas las fuerzas y todas las vertientes del Partido Conservador, en la ciudad y en el departamento, hicieran un punto de encuentro en torno a nuestra candidatura, eso es un muy buen comienzo para nosotros, sin necesidad de generar fisuras, sin consultas, sino en un tema de concertación de unidad programática y de ciudad. Sin embargo, tenemos claro que la dinámica actual de la política implica tener una posición mucho más abierta para la generación de espacios. Entonces, sabemos que es apenas un paso importante, pero el verdadero paso es consolidar todos los sectores, diferentes sectores, diferentes gremios de representación de la ciudad, de todas las ideologías políticas, que vean en nosotros una posibilidad para recuperar la vocación de la ciudad, para darle un destino diferente, para hacer de Tunja una ciudad próspera, una ciudad generadora de empleo, en nosotros esa posibilidad para que nos acompañen y nos ayuden a construir y a sacar adelante. Candidato, ¿cómo hacer para atraer la inversión a la ciudad de Tunja y de esta manera generar un desarrollo sostenible para cada uno de los sectores? Es muy importante hacer a Tunja una ciudad próspera. La principal herramienta es el plan de ordenamiento territorial para abrir esos espacios de desarrollo económico y social que garanticen no solamente el crecimiento y el favorecimiento de la inversión, sino también la sostenibilidad. Es muy importante y venimos trabajando fuerte en ese aspecto, es articular el plan de gobierno con el plan de desarrollo nacional, con miras a poder fortalecer la inversión del gobierno nacional en la ciudad, con miras a desarrollar esos ejes importantes que están establecidos en la región central del plan de desarrollo nacional, el plan de desarrollo nacional para la gestión de recursos, en tecnología, en innovación y en la revolución industrial, como se ha llamado para poder nosotros empezar a darle una dinámica económica que garantice la inversión y que garantice la sostenibilidad en esta ciudad. Doctor Alejandro, en una sola palabra, defíndame a las siguientes personas. Pablo Cepeda. Pasado. Marta Lucía Ramírez. Luchadora. Carlos Andrés Zamacha. Ajerecista. Iván Duque. Presidente. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes, hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Funeme González. Candidato, que Dios y la Virgencita del Milagro lo lleven a la alcaldía de Tunja. Camilo, gracias. Como usted lo dice, ojalá Dios y la Virgen nos acompañen, pero también ustedes, los jóvenes, y vean en nosotros esa oportunidad joven de renovación, de relevo generacional y de asumir responsabilidades de gran envergadura como nos compete en este momento. A ustedes muchas gracias, Fernando y Camilo, y a todos los seguidores de este importante noticiero, muchas gracias.